La vuelta al niño prodigio, como nos gusta decirle, un chico muy querido, que estuvimos en las primeras palabras, las dijo Platense de primera cuando vino Platense, la vuelta, por fin, de uno de los tipos más queridos de esta institución, el señor Daniel Alejandro Trapito Vega. Dani, ¿cómo estás? Bueno, gracias por lo del niño, me viene mal por ahora. Quedó bien, quedó bien. Estoy muy feliz, la verdad, muy contento y otra vez en casa. La verdad que no tengo palabras más que de agradecimiento a quienes confiaron nuevamente en mí y que me dieron esta posibilidad y una ilusión enorme tengo, no te voy a mentir. A ver, parece mentira hablar otra vez de una vuelta, ¿no? Porque ya nos conocemos hace muchos años, hemos compartido, la verdad, con vos Dani y Platense de primera muchísimas cosas. Una vez más acá estamos haciendo una nota. Te saludan Rodo Fernández primero y Hernán Ramos después. Hola, hola, saludos. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, bueno, imagino tu alegría en la misma que tenemos nosotros, por supuesto, porque cada vez que te vemos volver por Platense o estar en Platense siempre es una alegría para nosotros. Sabemos lo que querés al club, sabemos lo que querés a la gente y por eso nos alegramos un montón. Así que, bueno, lo mejor para este arranque de vuelta. Muchísimas gracias, yo recíproco. Estoy, en definitiva, lo voy a decir hasta el cansancio, pero soy quien soy gracias a Platense y lo menos que puedo hacer es que cada vez que se me requiera estar ahí a disposición. Así que, no estoy haciendo nada más de lo que han hecho ustedes por mí. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás? Hernán te habla. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Pues imagino que muy feliz, como lo estamos todos los canabares, de volver a tener al máximo goleador de la historia del club, el jugador más ganador en la historia, de vuelta a nuestro plantel, con el sueño intacto, intacto como yo sé que lo tenés, de alcanzar la primera división con esta camiseta. Sí, obvio, olvidate. Yo sé que mucho no me queda recorrido por edad y no quería desperdiciar mis últimas energías después de ir en búsqueda del sueño más grande que tengo deportivo. Así que se dio todo para que sea la vuelta ahora y a luchar. Tengo una ilusión enorme y un objetivo bien claro. Dani, es una ventaja, creo que sí, calculo que sí, el hecho de que, ya que es como que te dan la llave, entrás al club, venís a tu casa, no hace falta ni aclararlo eso, pero digo, el hecho de que el plantel esté en un 90% de jugadores y compañeros que ya tuviste, con los cuales lograste un ascenso, nada menos, incluso también un técnico que también conocés. Sí, 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 no, obviamente que creo que es un valor agregado que tiene este plantel, obviamente que hay que volver a recondicionar todo por la cuestión lógica. Un entrenador que conozco, que sea su filosofía de juego, su estilo de manejarse, es un motivador y la realidad es que nosotros vamos a necesitar estar bien homogéneos. Se nos viene seguramente una etapa, cuando se resuelva cómo va a ser el torneo, vamos a estar en alguna etapa definitoria y necesitamos de que estemos todos bien. Así que es mejor aún sabiendo que nos conocemos y que además quienes han sido parte de lo que se vino haciendo durante la temporada anterior y que no me ha tocado estar, lo habían hecho bien. Entonces, en gran parte del torneo mostraron que pueden estar competitivos y bueno, ahora tenemos que ponernos todos los que llegamos a disposición de ellos y seguir sumando en pos de la búsqueda del objetivo. ¿Perdón? Sí, Dani, bueno, a ver, muchísimas veces, por suerte, que hemos tenido en el comienzo de muchas pretemporadas, en este caso no va a ser una más, porque esto va a ser una mini pretemporada, tal vez en un arranque, ponerse a punto, pero... Ah, yo sé que estoy de pretemporada. Sí, claro, la pretemporada más larga de tu vida. Claro, por supuesto. Entonces, viste que generalmente cuando nos tocó compartir pretemporal le preguntábamos a todos los que iban llegando a Platense si conocían al club, si sabían cuáles eran las expectativas. Generalmente, en todas estas, por lo menos en estas dos últimas décadas, a Platense generalmente los jugadores sabían que venían para sendero, para salir campeón o para pelear bien arriba. Esto vos ya lo tenés bien sabido, lo sabés de memoria. Pero digo, ¿en qué momento difícil que se encuentra el país, el mundo? En la actualidad futbolística, ¿cómo ves tener que arrancar de esta manera y con esta pandemia en el medio, después de este gran parate, como decías recién? Sí, es un desafío. La verdad que no sabemos. Es algo que no nos tocó vivir a nadie y no sabemos cómo vamos a salir adelante. Lo que sí sabemos es lo que tenemos adentro y es lo que nos va a empujar. Así que, en mi caso, por lo menos, me entrené desde el primer día que se paró todo en marzo pensando en esto. Nada más que en esto. No tenía otra cosa en la cabeza y fue lo que me empujó a ir a correr a un garage, lo que me empujó a hacer gimnasio acá en mi casa, encerrado en un departamento, lo que me empujó a pensar que podía seguir siendo jugador profesional porque también estaba esa situación, ¿viste? Que no sabés qué terminar. Y yo lo único que tenía en la cabeza era esa frase que siempre digo de Rocky, que cuando le decían, ¿por qué volvés? ¿Por qué? Y porque tengo guardadas cosas en el sótano, o sea, bien guardadas adentro y que las tengo que sacar. Bueno, me pasa lo mismo. Sinceramente, me pasa lo mismo y quiero sacar todo lo que tengo ahora. Es el momento de hacerlo. Bien, Hernán. Bueno, Dani, has tenido muchas vueltas. Creo que esta es la sexta, ya en el club, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tiene de especial? Porque esta es especial, lo sabemos todos. Sí. ¿Qué tiene de especial a comparación de las otras? Y tiene de especial que es la última, eso sí. Y digamos que es la bala de plata, así que hay que saber usarla, hay que gastarla en el momento justo. Hablando de lo que viene, no hace falta ni preguntarte, y parece tonta la pregunta, pero ¿a qué venís? Me lo decías, en cada llegada a Platense siempre es la gloria y siempre es el campeonato. Este club va por el campeonato. Sabiendo el material que tiene Platense y sospechando, porque nadie sabe puntualmente cómo va a cerrar el tema del armado del fútbol del Nacional B. Platense, ¿pensás que con lo que se está rumoreando, por lo menos, está bien parado para encarar y meterse ahí, sí, a pelear arriba y tratar de lograr ese ascenso? No sabemos, yo no podría hablar de lo que... porque yo leí 20 opciones distintas de torneo, entonces la verdad que no sabría en cuál. Lo que sí sé es que si tenemos una chance para pelear algo, para ir arriba, yo me siento feliz, así que voy por eso. No me queda otra. Dani, todos sabemos que esa chance va a estar, porque seguramente que el ansia de la gente, ustedes como plantel, la motivación que tenés vos, que tienen todos los jugadores, el nuevo cuerpo técnico, por supuesto que va a estar en lograr lo mejor y lo más alto que es el ascenso. Ahora, de la forma que terminó esto, o por lo menos que se tiene que terminar, ¿hubieras preferido que se terminara este torneo que se estaba jugando, o lo que se habla ahora, que se haría un campeonato nuevo? La verdad que me han preguntado mil veces durante la pandemia, por diferentes categorías, cuál era mi visión. Yo siempre digo que los campeonatos se tienen que terminar adentro de la cancha, esa es mi visión. Deportivamente hay que buscarle la vuelta, lo lógico hubiese sido... Terminar esta nueva fecha. Claro, pero bueno, dado el caso de San Martín de Tucumán, que es un caso especial, interpreto que había que buscar una opción, creo que va por ahí, ese lado, si no, mucho lo entiendo, porque los jugadores no estamos en esas decisiones, pero lo que estoy seguro, y eso lo voy a decir, lo dije siempre, que para mí cualquier tipo de determinación o definición de ascenso tiene que ser adentro de la cancha. Entonces, sea como sea, todos tenemos que tener esa posibilidad de poder pelear por lo máximo. Así que, en eso lo dije del primer día y lo sigo sosteniendo hasta ahora. Acá, cualquier opción que haya tiene que ser adentro de la cancha. Sí o sí. Dani, el año pasado, en el que te tocó irte a la guay, ahora que volviste, han subido muchos chicos de las inferiores a primera. La camada que vos estuviste en la última, habían subido una camada, pero ahora subieron más. O sea, la idea, y yo ya lo sé, yo ya lo sé, la idea tú siempre es la misma, es de inculcarle el amor, el sentido de pertenencia, de la camiseta, al momento de salir a la cancha. Eso está de más. Pero bueno, está bueno que vos se lo pusiste a la gente de Platense, en tu vivencia dentro del historio, con los chicos. Y a veces no hace falta ni contar las cosas, solamente yo soy una persona de hechos, digamos que ese tipo de situaciones a veces son más íntimas de un vestuario y los manejos son propios de ahí adentro, pero creo que en el caso mío para con el club es cuestión de ver la cantidad de veces que estuve y las condiciones que estuve. No me importó nunca si Platense estuvo bien, mal, regular. Me llamaron, estuve. Soy un agradecido. Repito lo que digo siempre y lo que me voy a cansar de decirlo hasta el final de mi carrera. Yo a Platense le doy todo, es así de simple. Entonces yo quiero que eso se vea, que eso se tramita. No sé, si un chico lo tiene que ver y copiarlo, bienvenido sea, porque sería que dejemos una semillita para algo bueno para el club, que los chicos se identifiquen en el futuro con Platense y que el lugar de ellos donde sean felices coincida con el que soy yo, con el que tengo yo, que es adentro de la cancha de Platense. Entonces yo creo que la mejor manera de transmitir a veces esas cosas no son hablando, sino en los hechos. Y repito, me han llamado, estando bárbaro Platense, como en este caso, la verdad que estamos en una situación, más allá de la pandemia, el club está en una situación ideal. Pero también me ha tocado que me han llamado cuando el club estaba destrozado y he devuelto igual y puse el pecho y yo creo que eso vale más que este tipo de situaciones. A ver, mientras despedimos a Hernán que se saque el cono del silencio de la gente de 66, no sé dónde estás metido con el audio. A ver, te quiero preguntar, Dani, el momento, a ver, si pensamos el momento de ponerte nuevamente en la camiseta en el vestuario porque sos un tipo que más o menos se maneja en redes sociales, ves que hay como un... La verdad que nosotros te conocemos personalmente y de muchos años también como futbolista pero también fuera de cámara y fuera de micrófono y el amor que has generado en una cantidad impresionante de gente que ya trasciende lo convencional, ya estás en la historia claramente y sos un tipo actual, contemporáneo. ¿Cómo imaginas ese momento? La llegada al club, la bajadita con el bolso, seguramente va a haber gente que te va a estar saludando afuera y después, obviamente, el hecho de salir por lo menos a precalentar adentro del campo de juego. A ver, todo lo emocional, te juro que lo viví, lo tengo en la cabeza, lo repasé cinco meses seguidos y lo tengo como motor de motivación y de impulso diario. Cada vez que me levanto en la mañana para ir a correr al parque tengo eso en la cabeza, no te voy a mentir, ¿entendés? Pero la realidad es que ahora quiero ponerme en la parte más fría, en la parte que corresponde, en la parte de pensar no tanto en lo sentimental sino en lo que vengo a hacer. Porque, a ver, dentro de lo feliz que estoy y de la alegría que tengo y de la satisfacción interna que genera todo esto, tengo una sensación de obligación para conmigo mismo de cumplir lo que me falta. Porque no vine por el hecho de decir bueno, vuelvo al club, estoy feliz en casa, no. Vine por la gloria. La verdad que, te repito, me queda un año lo que sea, bueno, entero, me entrego todo. O sea, no me guardo, es como cuando te queda el tanque de reserva en el auto, hay que largarlo todo, no hay manera, eso sí. Dani, con respecto a lo que se está viviendo hoy, te saco un poco del tema jugolístico y te traslado un poco a la realidad al día de hoy. ¿Qué se habla, que hablan con los muchachos, que hablas con los compañeros o con los ex compañeros que escuché en alguna nota en la tele, hablando sobre sobre esta pandemia que está atravesando por todo el mundo, si se quiere hoy? ¿Y qué pensás? ¿Qué hablan entre ustedes y qué piensan cómo va a volver esto? ¿De qué manera? En esas charlas entre ustedes, fuera de los micrófonos, fuera del mundo futbolístico, el futbolista ¿Qué piensan cómo va a volver y de qué manera se puede ir armando esto? Mirá, no te voy a mentir, yo la verdad que me involucré como nunca en la situación de los muchachos que la pasaron mal y han quedado sin trabajo. Sí, por eso te pregunto porque lo he visto y sé que has colaborado un montón en ese aspecto. Exacto, bueno, a ver, lo primero que intentamos hacer porque me tocó formar parte de la B Metropolitana entonces lo que primero que hice fue juntar a todos los muchachos de la categoría y entender las realidades distintas que vive cada equipo, porque hay equipo que vive en escenarios totalmente opuestos. A mí me tocó estar en la Guayurquiza que hasta la pandemia era un relojito suizo con algo de 5, con aguinaldos, con premios al día, etcétera. Bueno, obviamente todo esto produjo un desfasaje pero también hubo realidad de otros clubes que ya venían muy mal y que había que ayudar. más allá de eso la verdadera lucha era sostener las fuentes de trabajo y o el reconocimiento a los que tenían trabajo el 30 de junio. Y bueno, en esa lucha estuvimos, yo por lo menos me mantuve en comunicación con la gran mayoría de colegas para dar solución a eso e ir en búsqueda de esa solución. Es más, han visto quizá alguna participación mediática mía por una cuestión de lucha de esos derechos y nada más, de pensar no en mi beneficio porque la verdad que estoy honesto, yo salí perdiendo lógicamente pero he logrado que, te digo, de 30 jugadores que éramos en la Guay entre 20 y 25 que vivían en condiciones digamos de ajuste total, digamos de vivir con el mínimo por lo menos les garantizamos de acá hasta junio en esa lucha que sigan cobrando a ver si puedan estar comiendo mientras dure la pandemia cosa que me parece que era la la verdadera lucha de los jugadores. Sí, sí, importante y aparte muy importante por sobre todas las cosas, ¿no? Exacto, yo creo que es lo más importante. Casi primordial, claro. Hoy en día imaginate, ponele que que ha pasado, hoy hay 1.150 jugadores que están cobrando un salario que le paga a gremiados y a la AFA porque no tienen contrato laboral, 1.150 estoy diciendo, son 1.150 familias, todos ellos cobran el valor mínimo de cada categoría y muy difícilmente todos vuelvan a tener trabajo, ¿sí? En ese caso, en ese caso, si no hacíamos esta lucha, hoy estábamos dejando tipos tirados en la calle sin ningún sustento y su familia lo mismo y sin posibilidad de ir a conseguir laburo porque había pandemia, o sea, no había ofertas laborales. ¿Te imaginas? Sí, sí, totalmente en la calle. Y la mayoría del club optaron por eso, por liberar a todos y dejarlos libres el 30 de junio, cosa que era un escenario total. Entonces, ahí hubo una unión en general de casi todos los jugadores del fútbol que entendimos esa realidad y que fuimos en búsqueda de esa solución para que realmente la iba a sufrir y por suerte no la está sufriendo. Sí, sí. ¿Fernán? Tomaba tus palabras hace un rato que comentabas de lo bien que lo ves al club. Sé que nunca te fuiste, si bien te tocó jugar en otro lado, siempre estuviste ligado. Sí. ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto ayuda esto, obviamente, a concretar el sueño que tenemos todos y lo que fue progresando el club en los últimos años en las diferentes etapas que te tocó estar? ¿Las viviste todas? Eso es una realidad. Sí, a ver, yo cuando digo que hoy está el club en un escenario ideal es porque obviamente hoy hay un montón de jugadores que le dicen Platense y te escucha antes capaz que era Platense y nadie te atendía a la teléfono. Eso es lo mía, pero yo era de los que atendían antes y atienden ahora y obviamente no me interesa esa situación, a mí me liga otra realidad con el club. Pero no, en lo futbolístico no influye en nada. El fútbol empaleja lo bueno y lo malo. Es lo mejor que tiene este deporte también, ¿no? No es que, digo, hay equipos que hacen mal las cosas y tienen premio, pero bueno, será generalmente, hay casos excepcionales pero se puede llegar a dar. Lo que sí, para mí Platense está por el buen camino y el que hace bien las cosas sí o sí tarde o temprano tiene su premio. Exactamente. Si uno se pone a pensar, bueno, fue esta etapa que estuviste en la Guaya Urquiza, ¿te quedó algún enojo en esta última salida? ¿De qué? ¿Algún enojo de la no continuidad, de haberte tenido que ir y ahora volvés desde ya, estamos todos felices, pero ¿te quedó algún enojo por esa situación? No, 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 enojo no, no, en control. No va a ser, no me hubiese gustado irme, es lógico, pero no me puedo ir enojado del club en este aspecto porque fue muy distinta a la anterior vez que me echaron, eso fue, después ya no se falta ni volver al caso. Fue muy distinta la situación, se me planteó la posibilidad de seguir el año pasado si yo quería retirarme, lo cual no creía que tenía que hacerlo porque el entrenador no me quería, simple, así de simple, entonces por más deseo que yo tenía no iba a ir en contra de lo que el club estaba apostando que era la decisión del entrenador, entonces no podía ponerme yo antes que el club y nunca lo hice ni lo iba a hacer y bueno, en este caso es distinto, acá se conjugan un par de situaciones similares de deseo del club y de deseo mío pero conjuntamente con el aval del técnico, entonces tiene un sentido de lógica esta vuelta ahora ya para ir terminando porque te está sonando el teléfono me imagino te están volviendo loco no, aparte tengo una reunión ahora de Zoom así que con los compañeros que tengo que participar una reunión de Zoom con los compañeros y lograrlas y lograrlas porque todas situaciones increíbles las que estás viviendo en este platense que te tomó como un hijo propio como nos gusta decir también muchas veces desde aquellos goles en la mirante Brown apenas arrancaba si querías un niño y acá estamos lo digo lo digo porque me acuerdo perfecto la nota hecha con vos en esa primera época y tener que enfrentar en la final por ejemplo en esa etapa un técnico que te había echado de mala manera y ganarle en la cara como lo hablamos alguna vez y capaz tenés la oportunidad de volver a tener otro desafío a nivel utopías y sueños bueno sos un tipo que va logrando sueños uno trae el otro a ver en mi caso siempre pienso que si no tenés una motivación un sueño por cumplir no tiene sentido esa nada acá coincide que para mí el sueño va con platense y por educación por formación familiar por por identificación y por ser un agradecido como te decía antes a la gente que me dio todo y que me hizo ser quien soy porque deportivamente no sería nadie y hoy no estaríamos hablando si platense en ese 2002 no me hubiese abierto las puertas del fútbol grande es así de siempre entonces en ese aspecto ahora después no vengo por el logro individual la verdad yo quiero dejar lo que corresponde para el club y si puedo ser parte de eso para mí sería un placer enorme y listo ya está yo quiero eso no quiero nunca me propuse ser el goleador nunca me propuse nada nada de de algo propio sino de algo colectivo de algo del club y que le queda el club bueno yo siempre soy un agradecido de haber sido parte de dos campeonatos bueno me pasa que en mi cabeza me queda uno me queda un objetivo y ese objetivo tiene que ver con el club no conmigo a ver iremos todos seguramente por eso bueno chicos Rodo si querés ya ir saludando Hernán también el saludo y cerramos ya el programa Dani de mi parte bueno de más está agradecerte como siempre de esta vuelta al calamar comparto mi casa con vos porque realmente la aceptaste así de hace mucho tiempo creo que sos un jugador de lo que ya has dejado mucho en Platense y todavía le queda como decía Hernán recién aprender mucho a los chicos jóvenes a los chicos que arrancan que en el sacrificio en la perseverancia y en en tomar el amor de un club que se hizo piel uno con otro así que nada mi parte agradecerte y desearte la mejor de la suerte para lo que venga estás loco el agradecido soy yo digate no hay manera de que ustedes entiendan creo que no lo van a entender nunca que yo me siento en deuda con el club eso no lo van a entender nunca tienen que estar en mi piel nomás me subo gracias me subo Dani al saludo de Rod los mismos deseos y nada espero mi corazón que nada se termine todo como se tiene que terminar y terminemos todos festejando como tiene que ser bueno dale si vamos por eso vamos por por el tri vamos por el tri ahí está a ver y ahora si para cerrar Platense de primera agradeciéndole Daniel Vega esta primicia esta nota la verdad que dio su palabra me dio personalmente su palabra que me iba a avisar me avisó un ratito después pero me avisó en el mismo momento casi así que estamos bien estamos muy bien con Dani escuchá cuando veas no te quiero mentir 250 mensajes que no leí todavía veo el whatsapp y me quiero morir no voy a hacer miedo de contestar apagás el celo ahora se nos va en zoom Dani así que lo único que quiero hacer para terminar Platense de primera Dani un momento la verdad que nuevamente un momento importantísimo en tu historia en la nuestra en la que compartimos con este amado club de Calamar que tanta necesidad tiene Bolivia primera es cerrar este Platense de primera ahora si y atención hinchas Calamares pueblo Calamar con tus palabras Dani tus palabras para la gente de Platense ahora si cerramos con tus palabras lo que le quiere decir a la gente no que estoy por ellos que sepan que acá la unión que han generado en mí con el club tiene que ver con lo que ya me dieron a mí así que voy a dejar todo como siempre pero esta vez más todavía ahí está señores Daniel Vega en Platense de primera hasta la semana que viene chau Humberto que la abrió para...